La palabra de Dios Llorando por ti Es por amor Ay para ya vivir yo como a ti Me enamore allá de ti Hoy sin tu beso ya no puedo vivir en portada Ay para ya vivir yo como a ti Me enamore allá de ti Hoy sin tu beso ya no puedo vivir en portada Que me querí vivir Ay amor metadón La palabra de Dios Llorando por ti Es por amor Ay, 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 de este corazón Se desnuda de casión siempre con vos Quisiera ser un pez Para tocar en mi nariz en tu becerá Y hacer burbujas de amor por donde quieran Pasar la noche en vela Mojado en ti Mojado en ti Mojado en ti Mojado en ti Una noche para unirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir, por siempre, morra en ti Baila, 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 ven Esa es la ruma agitada, que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Esa es la ruma agitada, que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Esa es la ruma agitada, que yo siempre cantaré Colegiada, 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 baila, colegiada Colegiada, si te pongo que esta, colegiada, a ver si deje si Escucha usted, la esencia del volador 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 No se hace a mí, tanto así, que yo vuelvo tu sabor Pero tú llevas también, pero tú llevas también Sabor a mí Si negas mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y compresarte Tantas vidas yo te di Que por fuerza aquí, que por fuerza que ves ya El sabor a mí Justo, la esencia del volador ¡Suscríbete al canal! Aquí te queda la clara, la extrañable transparencia, en tu querida presencia, comandante que llevará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!